Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 591 a 600. 591 a 600. ¿Listo? 591, type. People. What type of suit is this? What type of suit is this? ¿Qué tipo de traje es este? What type of suit is this? Tipo. Type. 592. Attention. Atención. The attention I received was good. The attention I received was good. Recibí una buena atención. I received, the attention I received was good. Or I received good attention. Atención. Attention. Draw. Draw. Dibujar. 593. Draw. I know how to draw a horse. I know how to draw a horse. Sé como dibujar un caballo. I know how to draw a horse. Dibujar. Draw. Film. Otra vez. Película. Movie and film are the same. Movie and film. Same thing. Película. The film was bad. La película fue mala. The film was bad. Película. Film. 595. Republican. Republicano. Republicans won the election. Los republicanos ganaron las elecciones. Ganaron. Ganaron. Los republicanos ganaron las elecciones. Republicans won the election. Republicano. Republican. Okay. This is a good one. 596 is tree. Tree. Arbol. Arbol. A big tree. Un árbol grande. Practica la diferencia entre tree and three. Three. Tres. Tree. Arbol. Tres árboles is three trees. Three trees. Tres árboles. That's really hard. Okay. 597. Source. Fuente. I got the news from a reliable source. Obtuve la noticia de una fuente confiable. Obtuve la noticia de una fuente confiable. I got the news from a reliable source. You can also say, I received. I received. Or I obtained. But I got the news from a reliable source. Fuente. Source. 598 is red. 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 Rojo. The pencil is red. The pencil is red. Este lápiz es rojo. This pencil is red. Rojo. Red. 599. Nearly. Cercano. Nearly 200 people attended. Cerca de doscientos personas asistieron. Nearly 200 people attended. Cercano. Nearly. And we are nearly finished. Because number 600 is organization. Organización. Organización. Let's make a great organization. Hagamos una buena organización. Let's make a great organization. Organización. Organization. Let's make a great community. Comunidad. Let's make. Hagamos una buena comunidad. ¿Está bien? Bienvenidos a todos. A nuestra familia de Sherlyn. Bueno. Aquí. Terminamos con 600 palabras. Nos vemos pronto. Chao.